No podemos hoy celebrar estas buenas voluntad de la empresa cuando anuncia que no habrá durante la contingencia cortes. Estos y algunas otras medidas que informaron son meros paliativos. Algunos de buena o de mala fe han sugerido que sea el municipio de Puebla quien dote de agua en esta época de crisis. A ellos les recuerdo que desde hace unos años le quitaron esta facultad al municipio de Puebla. Pese a que no tenemos la rectoría del suministro del agua, le entramos al quite. Por eso quiero anunciar que esta administración dotará del servicio de pipas y el suministro de agua potable a colonias populares y aquellas de alta marginación.